Así es, efectivamente estamos andando con nosotros la amenaza municipal de 2007-2011 a fin de dejar las vías libres para que el ciudadano pueda realizar con toda la humanidad sus compras. ¿Se ha habido ya operaciones acá en el mercado? No, hasta el momento no, hasta el momento no. Ahorita vamos a agentear la zona de la cuadra 1 hasta la cuadra 3 de ambas zonas. ¿Ellos también han tenido un aviso previo? Efectivamente, ellos saben muy bien que hay una norma vigente, pero aún así insistimos nosotros. ¿También hay motos ciudades que están estacionadas en zona rígida? Estamos coordinando con transportes y la policía de tránsito para dejar libres de vehículos y ambulantes en las zonas rígidas. ¿Están colaborando estos señores? Lamentablemente hay resistencia, pero ya tenemos que tomar una actitud ya más agresiva. ¿Ahora van a continuar en otros puntos? ¿Efectivamente, sí, efectivamente. Vamos a continuar con los operativos durante todo el día, sí. ¿Dónde los lugares? Estamos viendo también por la calle Lima, el mismo presento, todo lo que esté alrededor de la plaza de armas y lo que la ordenanza municipal significa. ¿Y además un periodista del comercio de pirotécnico? ¿Efectivamente está sancionada? Por eso también estamos erradicando. Ayer vimos un operativo con el fiscal de prevención del delito y seis cautales de productos pirotécnicos. ¿Y cantidad cuánto se puede incautar? No es mucha la cantidad, no hay mucha la cantidad. ¿Ojetos contundentes? ¿Ojetos contundentes? De gravedad, de gravedad. Se está haciendo los operativos con la fiscalía también, con la fiscalía de prevención del delito. Se está sumando. Ah, sí, sí, se está sumando. Vamos a continuar durante todo el día con estos operativos. Será en la noche también, porque bien es cierto, en el momento sí están colaborando, pero llegada cercana a la medianoche, los contundentes van a estar tomando en cuenta las operaciones. No, de todas maneras se les hace cumplir con la ordenanza, pues, ¿no? Si hay que intervenir, se interviene en todos momentos, señor. ¿Hay una multa para que hay comerciantes que tengan vendiendo a estrellas de su local? A estrellas de su local, ¿hay una multa para estos comerciantes? Sí, sí, se les notifica por intermedio de la policía municipal, señor. ¿Cuál es la recomendación, señor? Yo solamente le pido a los comerciantes que sean conscientes. Ellos saben muy bien que hay una ordenanza municipal que prohíbe. Hay zonas rígidas, donde el peatón debe caminar libremente. Pero no, vemos tricicleros, vemos alquileros, vemos piñeros, vemos de todo acá. Entonces estamos trabajando sobre eso, señor. ¿Alguno de ellos señalas se ven en abuso? ¿Abuso en qué sentido? No hay ningún abuso porque se le dice, señor, usted puede trabajar, pero trabajar en lugares autorizados. Ellos no pueden agarrar las calles a acomodar el lugar donde está el derecho del ciudadano. Lo que se quiere es tener orden en las ciudades. Queremos orden y seguridad para el pueblo, para que disfrute. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!